Si bien V de BTS y Jenny de BLACKP y NK se han visto envueltas en rumores de citas en los últimos días, YG Entertainment todavía planea castigar legalmente a quienes filtraron originalmente fotos de los dos ídolos el año pasado. El 19 de mayo, una fuente de la industria le dijo a TV Report, hasta donde yo sé, la investigación sobre la filtración inicial de la foto de Jenny Guiúbe aún está en curso. En septiembre de 2022, YG Entertainment inició una solicitud de investigación policial formal sobre la persona que inicialmente filtró en línea las fotografías personales de Jenny. La investigación sobre el filtrador inicial ha estado en curso durante nueve meses. En agosto del año pasado, se publicaron varias fotos, presumiblemente de Jenny y V en las fotos publicadas, se vio a Jenny y V posando juntas frente a un espejo y en las salas de espera. Surgieron rumores de citas después de que se filtraron las fotos, pero YG Entertainment y HYBE no publicaron ninguna declaración sobre su posición sobre los rumores de citas. Por el silencio, hubo una voz de crítica hacia las agencias por no proteger la privacidad de sus artistas. Después de las críticas, YG Entertainment declaró que emprendería acciones legales contra los comentaristas maliciosos al decir, para evitar daños adicionales, nos hemos abstenido de comentar y expresar nuestra postura. Sin embargo, la reciente avalancha de rumores, críticas, ataques personales, acoso sexual e invasión de la privacidad provocada por fotos personales se ha vuelto intolerable. El 18 de mayo, los rumores de citas de Jenny y V surgieron nuevamente cuando el avistamiento de los dos ídolos dando un paseo en París se difundió en varias plataformas de redes sociales. Se publicó el vídeo de dos personas que se presume que son Jenny y V y la persona que subió el vídeo por primera vez confirmó que las personas en su vídeo eran Jenny y V. ¡Gracias!